cita para comprar una casa. Vea este vídeo porque le voy a explicar exactamente cuáles son los costos para comprar una casa ahora, hoy día, en estos momentos. Comprando casas para la gente hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington DC y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 3-0-1-2-4-6-0-0-0-1. Y ahora, aquí está, su asesor de inmobiliarios para Maryland, DC y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nuestro show para ver información que le puede ayudar para obtener su propia casa. Estamos queriendo darle toda esta información para que usted tenga el conocimiento general y así pueda hacer una decisión buena de comprar su casa. En este programa, en este vídeo, voy a hablar exactamente acerca cuánto de dinero usted da un payment se necesita para comprar una casa. Le voy a dar todos los detalles, los pormenores, qué clase de programas hay y las cosas que usted tiene que decidir para ir adelante y cumplir su sueño de comprar una casa. Quiero empezar con esto y quiero darles una información bien importante. Vamos a determinar tu down payment. ¿Cuál es el pago, el pago inicial de un mortgage? Y eso es lo que quiero hablar acerca de usted en este programa. ¿Cuánto dinero de down payment se necesita para comprar una casa? Usted sabe que cuando debe pagar por la... ¿Cuánto debe pagar por la compra de una casa? Está de acuerdo al préstamo que usted va a tomar. Y eso es bien importante. Hay diferentes préstamos, pero vamos a concentrarnos solamente en los dos más importantes, que es el FHA, que es el de Federal Housing Administration, y también el préstamo convencional, que es un préstamo que está fuera del gobierno y está dentro de las entidades privadas bancarias en los Estados Unidos. También vas a hablar acerca de los beneficios que usted puede tener para poder comprar una casa para reducir el dinero que usted tiene que pagar al principio. Le voy a dar unos tips que le va a ahorrar miles y miles de dólares. Y también si usted es una persona que está comprando una casa por primera vez, especialmente en el estado de Maryland o el estado de Virginia, obviamente le podemos ayudar también con otros beneficios que le pueden inclusive reducir mucho más el pago inicial que usted tiene que tener para comprar su casa. Entonces, vamos a hablar acerca de la clase de préstamo que usted va a tener y de acuerdo a eso, usted va a saber exactamente cuánto usted tiene que pagar de cuota inicial. Primeramente, lo que está más aconsejable en estos momentos es un préstamo de FHA. ¿Por qué? Porque el FHA está respaldado por la Administración Federal de Vivienda de los Estados Unidos y por esa misma razón, cuando un banco le está otorgando usted un préstamo, el banco está protegido porque el gobierno está protegiendo ese préstamo a su nombre. Eso quiere decir, si usted quizás de aquí unos cuantos años no puede pagar por su casa y el banco quiere su dinero y no puede pagar, entonces en ese caso el gobierno entra y le va a garantizar a ese banco que usted va a tener dinero para poder pagar en la casa. Obviamente, usted puede seguir perdiendo la casa, pero el banco no va a perder dinero porque está garantizado por el gobierno de los Estados Unidos. Ese FHA, porque los bancos no tienen tanto riesgo de darte esa clase de préstamo, entonces puedes comprar una casa con requisitos financieros más flexibles, inclusive le pueden ayudar no solamente con la tasa de interés, pero también si usted tiene un crédito más o menos bajo su número crediticio, todavía usted puede tener un préstamo de FHA para comprar una casa. Todo va a depender en su aplicación, pero asegúrese que el préstamo de FHA del gobierno es realmente el mejor préstamo para poder comprar una casa en estos momentos sin tener ninguna clase de problemas. Ahora, vamos a hablar acerca del préstamo convencional. ¿Cuál es el préstamo convencional? Es realmente, es cualquier préstamo hipotecario que no está respaldado por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces el banco, el credit union o la compañía que le está dando el préstamo, ellos van a ser las personas que van a poner el dinero para comprar la casa a su nombre y ellos tienen miedo de que van a chequear su crédito mucho más minuciosamente. Van a ver que a usted le van a pedir mucho más dinero de down payment porque no quieren perder dinero y al final usted va a tener que tener mucho más dinero de enganche del down payment por solamente agarrar un préstamo convencional. Por eso mismo, también el préstamo convencional puede empezar de 5% de down payment hasta 10%, inclusive en algunos casos, si usted está comprando una casa, puede pagar hasta 20% con un préstamo convencional. Obviamente los bancos no quieren perder dinero y no quieren arriesgar tanto dinero, no importa qué clase de crédito tiene, no importa qué clase de trabajo usted tiene, el banco quiere protegerse por esa misma razón. Siempre le van a cobrar mucho más dinero con un préstamo convencional. Y ahora, ¿cómo también puedes reducir los gastos de cierre que usted tiene que pagar cuando está comprando una casa? Es encontrar los grants, los beneficios que existen, no solamente del gobierno, del estado, del condado, inclusive de la ciudad donde usted está eligiendo para comprar una casa. El gobierno, el estado y estas organizaciones estatales están ahí para darle a usted el dinero que necesita para empujarle para que usted pueda comprar una casa y ellos saben que generalmente la gente toma tiempo para ahorrar dinero para su down payment. Por eso mismo, estos beneficios existen, pero le aseguro que los beneficios siempre están cambiando de mes a mes, de periodo a periodo y no sabe realmente qué clase de beneficios en estos momentos usted puede calificar. Por esa misma razón, usted tiene que estar al tanto de todas las ayudas que existen en estos momentos. Por ejemplo, hay una ayuda en el estado de Maryland en estos momentos que usted puede, tiene que hablar con un profesional para que le den un referido a un prestamista que está, que está básicamente elegible para poder dar esa clase de préstamos a los residentes de Maryland. O sea, por esa misma razón, es bien importante de estar alrededor de profesionales cuando usted está comprando una casa. Tiene que tener esa confianza con esa persona que le está ayudando para poder hacer eso. También el programa hipotecario trabaja con una red estatal, no solamente del gobierno, pero del estado para poder ayudar con todas las cosas que usted va a necesitar para comprar una casa para que pueda beneficiar a su familia. Esta es una ayuda que dan a las familias en los Estados Unidos, especialmente en el estado de Maryland, en el estado de Virginia, en Washington DC. Y la razón que están haciendo eso es porque quieren superarse, quieren que todos los residentes se superan para ganar más dinero, para poder pagar más impuestos, para que puedan seguir pagando, teniendo dinero para gastar, comprar en toda la estructura del estado, por ejemplo, poniendo más caminos, puentes, cosas beneficiosas para los residentes. Por eso mismo, de esa manera, están invirtiendo con esos beneficios a usted para que usted pueda crecer financialmente y así usted pueda pagar más impuestos al final. Es una buena cosa, siempre, porque por esa misma razón vivimos en un lugar tan lindo donde estamos viviendo ahora. comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Así como estaba comentando, esta asistencia es bien importante. Tiene que tener, puede ser una combinación de las tasas de interés, puede ser, no puede ser realmente en dinero, puede decir que le van a cobrar un porcentaje menos, porque usted está calificado para esta clase de ayuda. Y eso es una buena cosa para usted, porque si el porcentaje está menos, su pago mensual va a ser menos. Y usted puede ahorrar miles de dólares al final de un préstamo. También puede ser en dinero. Le pueden dar un dinero para ayudarle a conseguir el dinero necesario para poder comprar una casa. Y esa es otra manera que usted puede tener esa clase de ventaja para poder comprar una casa. Ahora voy a hablar acerca de unas cuantas preguntas que yo he escuchado cuando estoy hablando con la gente. Y obviamente quiero darles todas esas respuestas en general. Voy a hablar acerca de esas preguntas más importantes que hemos tenido en las últimas semanas. Número uno, de los costos de cierre. Realmente, ¿cuáles son los costos de cierre? Tiene que tomarse en cuenta que los costos de cierre, que es el pago inicial que usted tiene que pagar como inversión para comprar una casa, no es solamente el down payment, sino también hay otros gastos de cierre que usted tiene que añadir a eso. Y por eso mismo voy a explicarle al final de este vídeo exactamente, vas a tomar un ejemplo de una casa para que usted pueda saber exactamente cómo están estos costos de cierre. Otra pregunta, ¿cuáles son los otros gastos que tengo que tener? Después de pagar el enganche, después de pagar los gastos de cierre, también tiene que pagar para la inspección de la casa. Eso generalmente es unos 400, 450 dólares, todo dependiendo del tamaño de la casa. También tiene que pagar para el apreso, la valorización de la casa. Cuando usted consigue una casa y ya tiene el contrato, entonces el prestamista va a saber que esta es la casa que usted va a comprar y ellos van a pedir que se hace un evaluo de la casa para asegurarse que usted está pagando el precio que es normal de esa casa. Y ese evaluo, ese apreso va a ser pagado por usted, de los gastos que usted tiene que tomar para comprar una casa. Generalmente eso es como unos 400, 450 dólares y el banco le va a cobrar eso. La otra pregunta que tengo, estoy confundido. Primeramente hay que llamar a un abogado, hay que llamar a un agente de bienes raíces, hay que llamar a un prestamista, tengo que llamar al estado para ver si tienen beneficios para mí. ¿A quién tengo que llamar? Solamente tiene que llamar a una persona, a una persona de confianza. Obviamente, si usted vive en el DMV de Maryland, Virginia, espero que usted nos llame a nosotros porque tenemos nosotros unos asociados que tienen la experiencia, el conocimiento para poder ahorrarle dinero a comprar una casa. Pero si usted vive en North Carolina, en Texas, en Florida, en otros lugares, eso es lo que usted tiene que hacer. Tiene que conseguir una persona que usted tenga confianza con su experiencia, con su conocimiento de la manera local. Porque por cada estado, estos beneficios están completamente diferentes. Y tienen que saber exactamente qué clase de beneficios hay para que usted pueda utilizar y tomar ventaja de esos. Y al mismo tiempo, la persona que le va a representar le va a dar realmente una presentación al prestamista que realmente le puede ahorrar dinero. Porque ellos ya saben cuáles son los prestamistas que están ahorrando dinero a sus clientes y así nosotros volvemos a esas personas porque están haciendo un buen trabajo. Toma en cuenta eso, una persona solamente, un agente de bienes raíces que le pueda ayudar con el primer consejo para ir adelante en una línea recta donde usted va a conseguir su casa. Los números. Esta es una cosa que siempre yo hablo acerca de las personas que están queriendo comprar una casa. Nunca vaya adelante sin saber cuáles son sus números. Por esa misma razón, el proceso de comprar una casa con nuestra compañía y los asociados que tenemos, siempre digo esto. Primeramente, vas a tomar toda tu información y vas a ver qué clase de préstamo se puede poner a usted, qué se le puede otorgar basado en su criterio de su crédito, basado en las deudas que usted tiene, basado en su cuenta bancaria, basado en su número crediticio. Todas esas cosas van a tomar en cuenta y al final vamos a saber exactamente hasta cuánto el banco le puede prestar. Y una vez que el banco hace, nosotros exigimos al banco que le dé un Good Faith Estimate, que es un estimado de buena fe. Es un papel donde le van a dar todos los números. Ya es donde usted tiene que hablar con su esposa o con su esposo y hacer esa decisión final. Ahora que usted tiene los números en blanco y negro, usted puede decidir si tenemos el dinero, si podemos hacer esto, vamos adelante. Ya es cuando la gente de bienes raíces se va a movilizar, va a comenzar a conseguir las casas del precio del que está usted aprobado en los lugares donde usted quiere vivir y darle la selección necesaria para que usted pueda hacer una buena compra. Eso realmente es una de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta. Ahora quiero darles ahora el ejemplo que le estaba diciendo desde el final. El ejemplo que tenemos para un down payment, quiero hacer esto un poco más pequeño para que ustedes puedan ver mejor. Y básicamente tomar en cuenta, le estaba explicando que el FHA es básicamente el mejor préstamo que usted puede tener en estos momentos. Le van a pedir unos 3.5% y los gastos de 7 que se van a añadir a esa clase de down payment es generalmente unos 2 a 3%. Vamos a conseguir, vas a empezar con 2%, ok? Y entonces usted en total va a necesitar un 5.5% para comprar una casa. Ahora veamos el 5.5% de una casa de 300 mil dólares. ¿Cuánto usted tiene que pagar? 5.5% de una casa de 300 mil dólares es 16 mil 500 dólares. Ese es el dinero que usted va a necesitar para empezar. Ahora, como estaba diciendo, usted puede tener estos beneficios y en estos momentos y esto, acuérdese que esto puede cambiar de mes a mes y de temporada a temporada. Si en estos momentos usted nos llama, podemos agarrar este préstamo que le pueden dar una ayuda de 7 mil 500 para poder ayudarle a reunir este dinero de 16 mil 500. Eso quiere decir que si usted califica para esa clase de préstamo, la única cosa que va a necesitar es 9 mil dólares para comprar una casa de 300 mil dólares. Imagínese una casa de 300 mil dólares con solamente 9 mil dólares. Es realmente una cosa mágica, le digo, porque teniendo esa oportunidad de comprar una casa, usted puede tener una oportunidad para crecer su patrimonio y finalmente hacer esta clase de decisión que puede ayudarle a su familia. Darle a su familia en una manera de que en una manera donde usted va a crecer a medida que los años pasen. Lo que significa es esto de que las casas año por año siguen subiendo, 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 subiendo y así como usted está listo para retirarse de aquí unos cuantos años, por lo menos tiene esa ventaja, tener ese patrimonio que le puede ayudar a pagar, por ejemplo, para el colegio de sus hijos, de sus hijas o si no, para retirarse. Volverse a Sudamérica, volverse a Sudamérica, volverse a México, volverse a Centroamérica, comprar su casita, recoger su seguro social y retirarse. Esas son las cosas que se puede hacer con solamente hacer esa decisión de comprar una casa. Esto no es para todos. Esto no es para las personas que no quieren hacer el trabajo necesario para hacer esto. Esto no va a ocurrir de un día al otro. Este trabajo es duro y nosotros ayudamos a las personas que están motivadas para comprar una casa. Y quiero motivarle a usted de hacer esa decisión y tomar un conocimiento de causa, de que no es fácil comprar una casa, especialmente si usted está trabajando duro, tratando de usar un poco de dinero. Pero si usted está hablando con una persona correcta que le puede ayudar, motivar y conseguir las cosas que necesita, todo es posible y usted puede comprar su casa. Por eso mismo, yo me llamo Fernando Herboso con Maxos Realty Group, Casa de Maryland en Maryland, DC en Virginia. Si usted está listo para comprar una casa, llámeme. Tenemos asociados que trabajan conmigo, que están apasionados de poder ayudarle a usted a conseguir esa casa. Queremos ayudar a toda la gente que nos llama a comprar una casa. Y si hay una solución, lo vamos a encontrar. Muchas gracias a todos. Soy Fernando. Llámenos al 301-246-0001. Muchas gracias. Nos veo la próxima semana. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso. Llámenos al 301-246-0001. Una vez más. 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. ¡Hasta la próxima!